Fue una figura destacada en el sector de la banca de la región. El presidente de Global Caja, Higinio Olivares, ha fallecido a los 73 años de edad y tras una larga enfermedad. Higinio Olivares, siempre con decidido espíritu de apoyo y colaboración con el progreso asociativo del sector y de los diferentes ámbitos de la cultura, el arte, la empresa, la economía y la educación. Olivares nació en Montalbos el 6 de diciembre de 1942. Fue desde 1979 a 2002 vicepresidente del Consejo Rector de Caja Rural Albacete. Después fue nombrado presidente del Consejo Rector de Caja Rural de Albacete, entidad con más de 300 trabajadores. Ya en Global Caja, desde octubre de 2011 a mayo de 2013, fue copresidente primero del Consejo Rector de Global Caja y el 16 de mayo de 2013 es elegido por unanimidad de la Asamblea, presidente de Global Caja, a cargo que ha desempeñado hasta la actualidad. También fue vocal del Consejo Económico y Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Higinio Olivares estaba casado y deja cuatro hijos. El sepelio se celebra mañana a las 12 de la mañana en la Catedral. Gracias. 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 Gracias.